¡Aquí para mí! ¡Gracias! 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 Un bello recuerdo, ¿vale? Ahora vamos a levantar la mano y vamos a pedir mucha salud Pero después de la salud vamos a pedir Que nos toquen el décimo de los de día de Navidad Que luego los salidos los ponemos a la venta ¿Vale? ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!